Jairo Alberto Meneses, habitante del sector de Mapachico, jamás se imaginó que en la búsqueda de un lugar seguro para proteger la vida de sus hijas y de su compañera sentimental por consecuencia del sismo presentado en la madrugada de hoy, los dueños de lo ajeno se alzaron con sus pertenencias. Pues, verá, nosotros a la hora del temblor, a la hora que estaba temblando, nosotros salimos corriendo. Cogí mi hija de brazos y salí corriendo con ella. Y mi esposa y mi otra hija iban atrás. Entonces, cuando ya nos refugiamos allá, más o menos, póngale usted una hora. Y a lo que volvimos a la casa, ya la casa ya me la habían desocupado. ¿Qué tanto se le llevaron? Se me llevaron todo lo de otro domésticos, se me llevaron la silla de ruedas, se le llevaron las ropas más buenas a mis hijas. Todo lo que estaba más bueno se llevaron, me dejaron tirado todo lo que es, todo lo, lo, todo, mejor dicho, lo, lo, lo más viejito. Señaló que los operativos por parte de las autoridades de policía son permanentes, pero no suficientes para mejorar la seguridad en el sector. Pues, o sea, sí hay así, pero pues, o sea, como quien dice, de vez en cuando. No es, o sea, de que es, no. Ellos, ellos sí patrullan, pero ellos pasan, como decir, más o menos una hora, dos horas por ahí. Ellos, ellos sí.